manquito si no se parece que está bueno chiquito chiquito y chiquito si también aquí quieren la sexy bueno y la sexy pues de aquí se paga de desarrollar software hasta la sexy la tenemos para que no se nos olvide que tenemos que cuidarla y que estamos en un sistema multisucursal qué bueno si se puede comer este el amarillito este este hay que darle unos dos días unos dos días y queda bien chido aquí se supone que estos iban a quedar ocultos no detalles no traspaso bueno ante eso se trata de desarrollar software de estar ahí insistiendo 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 aquí dice que no debería beberse y pues le da el queso probablemente probablemente esté desasignado el evento bueno esto es lo que hacemos entre semana este para vivir a lo que pasa es que probablemente tenga un error aquí porque ese campo no existe pero me voy a imaginar que este código no manda un aviso solamente se escribe en la consola ok vamos a ver bueno esta es la parte aburrida de la vida bueno verlo verdad hacerlo tiene un amplio margen de error también de gusto por desarrollar lo que te guste hacer de que es de donde yo vengo y es lo que ha dado para hacer todo esto la verdad así es de que vamos a ver traspasos chucu 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 pim 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 vamos a darle doble click ahí está hay un error si por aquí alguna de las columnas no tienen ese nombre entonces bueno pues vamos a ver que pasa vamos a ver